Bueno, Lorenzo, por sí, empieza Mimocardio. Sí, bueno, ya teníamos ganas de que estudiara la luz. A partir de ahora ya se puede ver por la plataforma informática, que es la primera parte importante del proyecto, mimocardio.org. Se puede ver en qué consiste el proyecto, pero bueno, cuéntanos un poco, Almudina, también en qué consiste. Sí, bueno, Mimocardio es un proyecto que nace como una iniciativa de la SEC y de la Fundación Española del Corazón para mejorar la comunicación entre el profesional y el paciente. El profesional incluye al enfermero, incluye al auxiliar, incluye al cardiólogo, al médico, porque se trata de que todos demos el mismo mensaje al paciente. Quizás un poco la diferencia de Mimocardio con respecto a otros proyectos que también quieren informar y educar al paciente, es que nos hemos dejado un poco, entre comillas, aconsejar por profesionales de la comunicación para transmitir un mensaje que probablemente tenga más impacto o que capte mejor la atención del paciente y que el paciente se estimule para integrarse en Mimocardio. Yo creo que en principio se da la misma información que damos continuamente, pero de una forma más atractiva, acerca de, sobre todo, medidas de prevención secundaria, la dieta, la adherencia a la medicación, el ejercicio físico. Porque, Modena, esto no es nuevo, o sea, de tener consejos en la red, hay múltiples sitios. El problema, yo creo que principalmente, es que cuando tienes delante al paciente, tienes poco tiempo, muchas veces no sabes dónde acudir a una fuente de información fidedigna o fiable para poder darse al paciente o decirle al paciente que lo pueda mirar por internet, porque cada vez son más los pacientes 2.0, entre comillas, que tenemos, ¿no? Y cada vez van a ser más, porque estos pacientes relativamente jóvenes que tenemos se van a hacer más mayores y van a seguir dominando estas tecnologías. Yo creo que lo que aporta Mimocardio es eso, es unificar el mensaje de la cardiología española y que todos tengamos una referencia donde poder mandar al paciente con también muchos ganchos de materiales publicitarios, de folletos informativos, pero sobre todo que cuando el paciente pregunta, porque es verdad que preguntan, se meten en Google y traen información, sepamos lo que decirle, dónde pueden acudir y también el profesional, porque el profesional también, dentro de la plataforma, tiene, yo creo que una herramienta útil. Mimocardio no es solo la plataforma, la plataforma web, si no son muchas más cosas, pero la plataforma es lo que va a lanzar definitivamente esto. Y tú has visto la estructura, bueno, hemos trabajado en la estructura, ¿qué te parece la estructura esta de qué me ha pasado, doctor? O sea, hay una parte que un poco se pone en la piel del paciente, ¿no? Sí, la parte del paciente yo creo que está muy bien conseguida, porque el paciente, por ejemplo, no pone factores de riesgo, en vez de poner factores de riesgo pone por qué me ha pasado esto, y ahí se presenta la obesidad, el sedentarismo, el colesterol, el paciente es capaz de entrar a ese factor de riesgo porque él se identifica con que él está obeso o él tiene el colesterol alto, ¿no? Porque probablemente el tema del término dislipemia, hipertensión arterial, es menos atractivo para el paciente. Entonces, también hay una parte en que el paciente, como dices tú, se identifica con el momento en el que ha estado en el hospital. Urgencias, que me han hecho en urgencias y puede entrar a través de allí, ¿no? Claro. Eso es interesante porque hasta ahora todos los sitios que hemos visitado para el tema de consejos y tal han estado más hechos desde el punto de vista del profesional, que como tú bien dices, pues el profesional habla una jerga que a veces el paciente es difícil de entender, pero también el mismo cardíaco era una parte para el profesional en el cual pueda obtener esos materiales de forma, pues, para facilitarle la impresión o para facilitarlo en forma de vídeos, para que delante en la misma consulta se pueda poner en marcha. Yo creo que la parte del paciente va a ser muy sencilla para el paciente y la parte profesional también va a aportar un lugar único, un lugar que reproduzca fielmente lo que queremos darle al paciente en forma de información. Sí, el mismo apartado de kits, ¿no? El kit de ingreso. Tú estás de guardia en la coronaria e ingresas en un paciente, te metes en tu página de Mimocardio, le das kit de ingreso, te sale un panfletito pequeño que lo puedes imprimir y ahí están todos los consejos. Claro que eso no sustituye el hablar con el paciente, pero sí es un apoyo para el médico o para la enfermera, para todos los que estén en el hospital. Porque el paciente está entre 3 y 5 días ingresado y nadie le da ninguna información escrita, ni incluso se podría aplicar, que es lo que hemos hablado. Hoy en día cada vez hay más dispositivos electrónicos en las camas de los enfermos, pues se podría aplicar. De hecho, en principio, en los folletos que vamos a dar, los kits y los póster que pueden estar en los servicios de cardiología, se pueden descargar, leer el código y descargarlo ya al smartphone, si tienen, porque la mayoría tienen, y en el mismo ingreso ya poder navegar por la página. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto no será un éxito si no implicamos al resto de profesionales, no solo de médicos, sino también de enfermería. Yo creo que es muy importante la labor de enfermería y sobre todo que el mensaje sea un continuo desde que el paciente ingresa hasta que se va de alta y vea la consulta. O sea, no puede ser que uno le diga tome aceite de oliva, otro le diga tome margarina. Entonces, parece una tontería, pero el mensaje tiene que ser el mismo, tiene que ser unificado y tiene que ser un continuo desde que el paciente entra en la urgencia hasta que va a la rehabilitación cardíaca o a las consultas de seguimiento. Yo creo que Mimocardio aporta eso, aporta la unificación y la puesta un poco en escena de lo que piensa la SEC y lo que piensan los cardiólogos en España. Aparte de la plataforma informática, que todos más o menos lo entendemos, ¿hay más cosas? Es decir, carteles... Sí, yo os animo a los que estáis aquí en el Congreso que os paséis por el stand de Mimocardio, hay mucho material de marketing publicitario, hay folletos muy atractivos para el paciente, hemos creado la línea de razones, que son razones para mimar tu corazón, es una línea dedicada al paciente que lo enganche y son razones de anda cuatro kilómetros para disfrutar de tu nieto o nada con tu nieto o tómate una pieza de fruta y disfruta de la naturaleza. O sea, son cosas muy de marketing, pero yo creo que al paciente esas cosas le gustan, no hay que recordarle continuamente que está enfermo, que ha tenido un infarto, es un poco verlo de un aspecto más friendly, ¿no? Yo creo que... Y ahora tenemos esto, la plataforma, tenemos estos mensajes, ¿cuál es el proyecto más ambicioso? Ese proyecto es mucho más ambicioso que esto, se está basando, no lo hemos dicho, pero bueno, ahora mismo estamos en cardiopatía isquémica, avanzará a otras enfermedades, pero además de esto, el tema del paciente experto, es decir, hay una parte también importante. Sí, tenemos varios proyectos, ya no ha visto la luz, pero en mente tenemos el tema del paciente experto, que es formar a pacientes para que ellos mismos se encarguen de formar, de dar charlas divulgativas a otros pacientes, esto facilitaría mucho la cadena de transmisión de información, y bueno, eso está ahí, es verdad que hay que montarlo, porque bueno, todo requiere tiempo y requiere financiación, etcétera, pero bueno, es una cosa que queremos hacer, y luego hay un proyecto también muy bonito, Mimo Kids, que es crear una pequeña obra de teatro para ofertar a los colegios, a los centros escolares, para que vayan a los teatros, pues para allí en una pequeña obra de teatro que no aburrirá a los niños, claro, pero sí se le dé el mensaje que lleven a casa y que les impacte un poco, ¿no? Yo creo que también es una buena... La parte educativa es fundamental, de prevención, tanto secundaria, que ya cuando los vemos, pero también la prevención primaria. Pues bueno, ya sabemos todos, está en marcha la plataforma MimoCardio.org, tenemos el stand en el Congreso, donde hay mucha más información, y ahora te dejo a ti, Almudena, para que convenzas a todos los profesionales que se impliquen en el proyecto, y a ver si hay suerte. Bueno, yo creo que ya estáis convencidos, creo que todos tenemos que estar unidos en la línea de mejorar lo que hay, sabemos que todos los estudios de prevención secundaria, los resultados son bastante desalentadoras y tenemos un poco el trabajo de cambiar esto y vamos a intentar con MimoCardio, si nos sale bien, que yo creo que saldrá bien, fenomenal, y si no, no hay que rendirse y hay que intentar mejorar, porque para eso estamos en una sociedad científica que nos apoya y realmente somos una familia que lo que queremos es al final mejorar la asistencia al paciente. Muchas gracias. 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 Gracias.